Tras el umbral de mis temores, de mis errores y mis fracasos Tras las heridas del pasado y los amores se ha olvidado Volver a amar una vez más, nacer de nuevo en ti En tu mirada, llenando con tu luz Las sombras de mi soledad Volver a amar, siente que ya te quedas junto a mí Que no me dejarás, ya se podré vivir El dulce amor hay que convertir Volver a amar una vez más, nacer de nuevo en ti En tu mirada, llenando con tu luz Las sombras de mi soledad Volver a amar, siente que ya te quedas junto a mí Que no me dejarás, ya se podré vivir El dulce amor que tú me das En tu mirada, llenando con tu luz El dulce amor que tú me das